Día especialmente señalado para el rey Juan Carlos ya que su hermana la infanta Margarita cumple este miércoles 85 años. Una cifra que la duquesa de Badajoz ha celebrado con una comida familiar con su marido Carlos Zurita, sus hijos Alfonso y María y su único nieto Carlitos en un restaurante de la capital. Y es que aunque confiesa que no están siendo momentos fáciles tras el repentino fallecimiento de su sobrino Fernando Gómez Acebo a los 49 años, el pasado 1 de marzo, un cumpleaños tan redondo se merecía algún tipo de celebración íntima pero inolvidable. Hemos podido hablar en exclusiva con Margarita, elegantemente peinada y vestida para la ocasión, y con la amabilidad que le caracteriza ha agradecido las felicitaciones y nos ha contado cómo se encuentra y si el emérito se ha acordado de ella en este día tan especial. Así ha expresado confirmando que en su cumpleaños don Juan Carlos está presente como siempre. Por otro lado, Margarita ha reconocido que no tiene ni idea de si su hermano podrá viajar a España o no para asistir al funeral de su sobrino Fernando, que se acelerará en Madrid en las próximas semanas. Una pena, ha expresado muy triste cuando le hemos dado el pésame. Y se os mete en la cabeza que nosotros no queramos decir las cosas, es que sinceramente somos idiotas pero no la sabemos muy pobre. Así ha asegurado con rotundidad, explicando la razón por la que siempre se muestra tan parca en palabras cuando le preguntamos por su hermano.